Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo. Antes de nada me voy a presentar, por si todavía no me conoces, mi nombre es Uxah Rojas y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribas al canal en el botoncito que pone suscribirse. Así no te perderás ninguno de los vídeos nuevos que voy subiendo cada semana. Vamos a comenzar si queréis con el vídeo que os tengo preparado para hoy. Ya sabéis que me encanta haceros vídeos de tiendas como puede ser Teddy, Primar, MGI, cualquier tienda de decoración que yo vea que tienen cosas chulas y sobre todo si puede ser que estén a buen precio. Entonces, en esta ocasión se me ocurrió grabaros la decoración de Carrefour porque sí que es verdad que hasta ahora nunca os había hecho ningún vídeo de Carrefour pero tienen cosas muy bonitas para poder decorar nuestra casa. Ya sabéis que a partir de marzo, abril, en las grandes superficies empiezan a poner las decoraciones de exteriores como pueden ser para jardines, terrazas, balcones o simplemente para lo que cada uno tenga. Muchas de las cosas que tienen, deciros que no hace falta que sean para exterior porque tienen cosas, vamos, que a mí me encantan. Entonces, si queréis, vamos a comenzar con el vídeo para que veáis todo lo que tienen. Así más que nada, si veis alguna cosita que os guste, que sepáis que podéis ir a comprarla o también podréis comprarla online. Entonces, vamos a comenzar con el vídeo y luego ya me dejáis saber en comentarios qué os ha parecido y si este tipo de vídeos también os gusta. Venga, pues nada, vamos a comenzar. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Carrefour y lo primero que os quiero enseñar es esta casita para pájaros que tiene un precio de 14,90 y me parece muy bonito el diseño que tiene. En la sección que estoy ahora, pues tienen cositas así, un poquito más zen. También mirad estos budas qué chulos, si por ejemplo os gusta decorar con budas, aquí tendríamos estos de aquí que son en diferentes tamaños para poder elegir. Tendríamos el pequeñito que tiene un precio de 16,90 euros que para ser pequeño pues no está mal porque el tamaño está bastante bien. Luego tendríamos este mediano que tiene un precio de 29,90 y luego por ejemplo tendríamos al lado el grande que tiene un precio de 39,90. Si seguimos por aquí vamos a poder encontrar esta otra casita de pájaros también muy chula, así un poquito más vintage, no me digáis que no, con los tronquitos así pegados y tiene un precio de 12,90 euros. Bueno, pues ya veis que aquí en Carrefour tienen un montón de modelos diferentes para poder elegir de casitas de estas de pájaro. Esta por ejemplo tiene un precio de 6,90 euros y me parece muy bonita. Y ahora vais a ver estas que tienen al lado, que la vamos a poder encontrar en dos colores, en rosa palo o en verde, que tiene un precio de 5,90 euros. De todas formas os quiero decir que si por ejemplo tenéis algún tele cerca que sepáis que también tienen pues modelos diferentes de casitas para pájaro. También para una decoración un poquito más marinera vamos a poder encontrar por ejemplo esta estrella de mar que es de madera y tiene un precio de 14,90. Al lado tendríamos este amplio también que tiene un precio de 19,90 y es bastante grande. Y para hacer un conjunto también tendríamos estos farolillos de aquí que me parecen muy chulos y tienen un precio de 16,90 euros. Y ahora si seguimos por aquí vamos a poder encontrar estos tarros decorativos muy bonitos. Son unos tarros de cristal decorados pues con piedrecitas y luego unas plantas artificiales en el interior. Tendríamos este otro modelo de aquí que tiene un precio de 6 euros y tiene la forma de una bombilla y lleva las piedras decorativas con la planta. Me parece muy chulo para decorar tanto exteriores como interiores. Pues ahora mirad por 7,90 euros también nos vamos a poder comprar esta bombilla que en su interior lleva piedras decorativas y luego lleva una planta de laganda artificial y una tira de luces LED para que luego podamos crear ambiente tanto en exteriores como interiores. Creo que es muy bonita y el precio pues estaba bastante bien. Si seguimos por aquí vamos a poder encontrar estos modelos para que veáis como quedaría encendida. Aquí tenéis la imagen. Bueno pues ya veis que aquí en Carrefour parece que también tienen muchísima decoración para poder decorar exteriores o interiores. Tienen cosas que me están mostrando muchísimo. Deciros que aquí en Carrefour y hasta ahora ya os he comentado que no había venido a grabar nada pero estoy viendo que los precios pues están muy bien porque son bastante parecidos a los de Teddy y eso es bastante importante pues a la hora de comprar cositas porque parece que a lo mejor no nos duele tanto. Ahora estoy viendo que tienen este terrario decorativo muy bonito porque la parte de abajo es de madera y luego lleva una cúpula de cristal con la planta decorativa en el interior y tiene un precio de 14,90 euros y también tiene luces LED. Bueno y qué me decís de esta planta colgante. Me parece súper original, la veo muy bonita y según parece también lleva luces LED para luego poder iluminarla. Tiene un precio de 9,90 euros y la vamos a poder encontrar con diferentes plantas decorativas en su interior. Bueno pues ahora mirar por 15 euros también vamos a poder encontrar esta especie de cúpula parecida a la que os he enseñado antes pero un poquito más grande que en la parte de abajo es de madera y luego lleva pues un cactus para decorar con sus piedrecitas. Lleva también el cristal abierto en la parte de arriba y creo que puede quedar muy bonito tanto en el exterior como para decorar cualquier rincón del salón. Luego mirar, una cosa que me ha llamado mucho la atención y la veo muy original es este soporte de vela para la garra del balcón. O sea que creo que puede quedar muy bonito porque si os dais cuenta luego se enciende y por la noche se vuelve que quedará súper chulo. Si estáis buscando farolillos para decorar, vamos a ver los que tienen por aquí porque estoy viendo que tienen pues bastantes modelos diferentes para poder elegir. Tendríamos este negro de aquí que según veo lleva el interruptor para luego poderlo encender o apagar es decir va a funcionar con pilas y tiene un precio de 9,90€ el negro. Mirar el blanco también que chulo. Luego por ejemplo tendríamos estos de aquí al lado pues así con unos detalles algo diferentes que también me parecen muy bonitos y creo que el funcionamiento es el mismo. Lleva el interruptor y luego habría que ponerle las pilas. Tiene un precio de 14,90€ que creo que no está mal para el tamaño que tienen. Luego tendríamos este de aquí pues así un estilo más marinero que tiene un precio de 9,90€ y también vamos a poder encontrar estos farolillos tipo jaula a los cuales pues le vamos a poder dar diferentes usos. Podríamos ponerle una vela, podríamos ponerle pues a lo mejor cualquier plantita que nos guste y estos tienen un precio de 7,90€. Pues no sé cómo se estará pareciendo la decoración de Carrefour. A mí deciros que me está gustando muchísimo todo lo que estoy viendo. Tienen un montón de cosas para poder elegir. Mirar este farolillo de aquí que está así pues decorado con bambú que a mí me parece muy chulo. Veo que se sale un poquito más de lo normal. Y luego el precio, vamos a ver qué precio tiene. Tiene un precio de 16,90€ que para el tamaño que tiene pues creo que no está mal del todo. Luego tendríamos estos modelos que estáis viendo por aquí. Mirar, este me da la situación que es como si fuera pues una chimenea de estas eléctricas. Vamos a ver cómo funciona. Vale, estoy viendo que lleva pilas en la parte de abajo del farolillo. Luego llevará el interruptor y me imagino que cuando lo encendamos pues imitará así como si fuera fuego que creo que quedará muy bonito. Tenía un precio de 9,90€ y luego por aquí arriba como podéis ver pues tenemos otros modelos diferentes también de farolillo también por 9,90€ para poder elegir. A mí esto me gusta muchísimo tanto para el verano como para el invierno porque luego creo que para navidad pues queda muy bien debajo del árbol o a lo mejor en alguna estantería o al lado de la chimenea también puede quedar muy bonito. Si seguimos por aquí vamos a poder encontrar este otro modelo de casita para pájaro. Muy bonito también así de madera. Y luego en la parte de aquí arriba otros farolillos pues bastante más grandes. Mirad, este de madera que tiene un precio de 15€ que me parece también muy chulo y luego el color que tiene lo veo también muy bonito. También vamos a poder encontrar diferentes modelos de vela. Tendríamos estas dos de aquí que funcionan con pilas. La luz es LED y esta un poquito más larga tiene un precio de 19,90€ y la otra que es más anchita 24,90€. Si por ejemplo necesitáis algún macetero para decorar cualquier sitio de vuestra casa tanto de exterior como de interior tendríamos estos de aquí que me parecen muy bonitos. Mirad que chulos que tienen un precio de 2€. Pues ya veis que tienen cosas muy bonitas porque mirad esta vela de aquí en madera combinada con color negro en la parte de abajo que bonita que es también. Y luego tiene un tamaño considerable que creo que puede quedar muy bien como centro de mesa. Por aquí estamos viendo más tarros decorativos de estos que llevan las piedras y las plantas artificiales en el interior. Y al lado pues tenemos otros modelos diferentes también para poder elegir. Este de aquí de las piedras blancas tiene un precio de 3€ y creo que luego para decorar por ejemplo un cuarto de baño, una cocina o el sitio que más nos guste puede quedar muy bonito. Si os gustan los maceteros colgantes aquí en Carrefour vamos a poder encontrar este modelo. Es el modelo Sandy que tiene un precio de 13€ con 95€. Ahora mirad por 7€ con 90€ vamos a poder encontrar todos estos bichitos de aquí que me parecen muy monos. Mirad esta mariquita tiene un precio de 7€ con 90€ y se le mueve la cabecita si la tocamos. Luego también tendríamos estos de aquí arriba como puede ser el saltamontes, la avispa o la abeja realmente no sé lo que es y otros animalitos así decorativos para exteriores. También vamos a poder encontrar diferentes cajas de estas de madera decorativas que van a tener un precio diferente según el tamaño. Tendríamos esta de aquí que tiene un precio de 2€ con 90€. Luego esta que es un poquito más grande tiene un precio de 4€ con 90€. Y ahora aquí al ladito tendríamos esta que ya es un poquito más grande que tiene un precio de 8€ con 90€. Luego también estoy viendo por aquí que tienen estos conjuntos de maceteros, mejor dicho tan chulos, mirad que bonitos. Este por ejemplo tiene la forma pues así un poquito más ovalada y tiene un precio de 2€. Pero si por ejemplo estáis buscando algún precio más alto así con la forma redonda tendríamos este de aquí también que también tiene un precio de 2€. También estoy viendo que tiene la jarra a juego que aquí luego podríamos ponerle por ejemplo una planta adentro y quedaría muy bonita. Y tiene un precio de 2€. Si os gustan los maceteros de cemento tendríamos este de aquí también muy chulo, mirad que bonito. Que tiene un precio de 5€ con 99€ que creo que el tamaño pues está muy bien sobre todo para el precio que tiene. Y por 3€ también tendríamos este otro modelo pero este ya es más alto para luego poder reponer unas flores secas o cualquier flor que a nosotros nos guste para decorar pues cualquier sitio de nuestra casa. Yo creo que los precios, no sé qué opinaréis, me lo podéis dejar saber en comentarios, está muy bien y luego la decoración yo la veo muy bonita. Luego mirad esto de aquí más estilo vintage, así más envejecido, mirad esta jarra de metal que chula que es también que va a juego con el macetero de al lado. La jarra tiene un precio de 4€ con 90€ y luego este macetero que va unido y son dos piezas, tiene un precio de 5€ con 90€. Mirad que chulo con el as así para luego poder recoger y todo. Bueno ya sabéis que a mí este tipo de decoración así un poquito más antigua me gusta mucho porque creo que queda luego pues muy bonito y muy decorativo. Pues bien, ahora ya voy a aprovechar para despedirme de todos vosotros, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así y creéis que os puede interesar ver más decoraciones de diferentes tiendas podéis dejarme muchos deditos arriba para que yo lo sepa o también podéis dejármelo saber en comentarios porque a mí deciros que me ha gustado muchísimo grabaros este vídeo en una tienda nueva para mí como Scarlet Food porque creo que he encontrado pues cosas de decoración muy bonitas a buen precio y que creo que prácticamente a todo el mundo le gustarán. Ahora ya me despido de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Pues venga, hasta la próxima. Adiós.